Yo venía por una queja. ¿A por una queja? Sí. ¿Qué está pasando hoy? Eso digo yo, ¿qué está pasando hoy? Ayer fue un día de mierda. Pusimos en riesgo nuestra vida un día más en la calle, sin problema, en nuestro trabajo y lo haremos siempre por la ciudadanía. Pero ahora, que me quiten la puta máquina de agua de la cafetería, por ahí sí que no paso, ¿eh? More, creo que eso eres tú. A mí a veces también me pasa. Sí, a mí también me pasa. Pero está la puera de polinesio. El técnico ya está. ¿Cómo que una puta máquina de agua? Merecido. La, 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 la. Durante el viernes, seréis los encargados de dirigir la malla un día entero. Oh. Escúchame, soy bien extra. Eso va a ser caótico. Le dice eso y hace… Y me parto la falla. Eso va a ser caótico, tú. ¿Caótico por qué? Pues llamo al ayuntamiento y cancelo el experimento. No, 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 mira. Yo tengo que decir. Yo le puedo bien. Yo tengo una petición, ¿vale? Como a mí no me han puesto chalequito, ¿vale? Porque se ha perdido el de Amazon. Pues yo como petición principal pondré, ya que voy a dirigir a toda la malla, que todos patrulléis en pelota conmigo, ¿vale? Para sentirme incluido. Hombre, claro. Si nosotros, si nosotros, en plan, somos los que manejamos ese día, podemos decirle a la gente que vayamos como quedamos. Tampoco te explicas. Tampoco te explicas que vamos a estar en un periodo supervisando. Qué ganas me entraron de descansar el viernes, ¿eh? ¿Perdad? Oye, pero te imaginas de todos patrullando de nudos. ¿Por qué vas con una micro SMG en la espalda? Pues porque allá es el lío parda, bro. Hermano, y pensá que nosotros veníamos a dimitir. ¿Cómo? No, no, hombre. Es una bromita para rompelielos, jefe. Como que venís a dimitir. No, no, que usted nos dijo que en la vida íbamos a ascender y demás, y nos estaba insultando, nos decía mierda feca y nos escupía por el pasillo y eso. Exacto. ¿A mí me ha atropellado eso? Anormal. A mí me ha atropellado y te das veces los otros días. Y recuerda que a Ñuño te cogió el paquete según dijiste tú en la radio. Escuchadme. También iba a comentaros eso. Estáis los dos ascendidos a oficial. ¡Olé! ¡No me jodas, gordo! ¡Let's fucking go! Habla muy bien de la policía de Marbella que dos monos sean oficiales. Sí, la verdad. A mí la verdad es que me parece muy bien. No voy a ninguna terapia. ¡Esa es mi amiga! ¡Vamos! Uy, me meto ahí. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¿A quién la han ascendido? A inspectora jefa, Sacha. ¡Inspectora jefa, este baile es para ti! ¡Vamos! ¡Ojo que hay gente! ¿What? No puedo tener tanta puta suerte de llegar aquí y que haya dos notas ahí. Ah, bueno, esos son bots. Son bots, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No son bots! ¿Quién cojones será ese, tío? La putada es que no veo el que está de espalda, tío. Y el que está de espalda va con guantes. Y es más sospechoso todavía, ¿sabes? Siempre que veamos un tío con guante, cuidado, ¿eh? Eso es para no dejar huella. Porque no hay luces en la ciudad, tío. Es de noche y no hay luces en la farola ni en ningún lado. Qué raro, ¿no? Esta noche hemos demostrado que la seguridad es una ilusión. La oscuridad que ahora envuelve sus hogares es solo un susurro de lo que somos capaces. ¡Qué guapo, ¿no? Esa voz no es como la de Chloe. Sus secretos. Nada está fuera de mi alcance. Consideren cada mensaje, cada comunicación. ¿Están realmente a salvo? Yo soy Ren, la voz detrás del silencio. Puedo hacer que el mundo escuche, ofertar un ensordecedor vacío. En esta era de información, controlo lo que se dice y lo que se oye. ¿Qué valor tiene su voz si nadie puede escucharla? Somos más que meros individuos. Somos el presagio de su nueva realidad. Lo que han experimentado hoy es solo el principio. La elección es suya. Adaptarse o ser dejados en la oscuridad. ¡Me gusta! La próxima vez, quizá no haya vuelta atrás. Estén atentos. Yo lo único que he visto es el vídeo del apagón que han sacado los hackers, pero no sé si han encontrado la siguiente pista los compañeros. ¿Qué ha dicho? Dejamos una pista en el USB. ¿Qué estás sacando? Todo junto tampoco. ¿Qué estás, Mahmoud? No entiendo nada, chavales. La siguiente prueba es que tienen que ir a un concesionario de lujo a hackear las alarmas y robar los vehículos. Pues yo creo que deberíamos de impedir que lo consigan, en plan... Vale, se han mandado concesionario y aquí están dando muchísima gente, o sea que tendríamos que estar todos por aquí. Joao. Hola. Dime, dime. Están la gente en su concesionario robándole vehículo. ¿Puede venir usted y cerrarlo, por favor? ¿Me permite la sugerencia? Sí, es que es una movida que está pasando. Sí, por eso. Es que no mucha gente iba en Armadas, entonces si los cierro a lo mejor me matan. No te preocupes, porque vemos aquí unas siete patrullas de la policía precisamente intentando impedirlo. Las siete patrullas de la policía. Claro, pues nosotros no podemos participar con saques. Tenemos que evitar la participación. Venga, hasta ahora. ¿A dónde hay que ir? Eso me gustaría saber a mí, pero es que claro, acaban de cerrar el concesionario. Pero policías se han cerrado las puertas de esta... ¿A dónde hay que ir, yo? Vamos, igual no. Igual, igual, igual. No podemos hablar con él ahora mismo. ¿Esto qué es? Ok, intenta infiltrarse en tres servidores distintos, cada uno protegido. Ah, pero esto es para mierda de los... Yo no tengo descargado ni los archivos del USB ese de mierda. Hemos pillado Caín, ¿eh? Bienvenidos operativos. Han sido seleccionados por nuestra organización debido a sus habilidades únicas y a su predisposición para el mundo que yace más allá de las sombras digitales. Lo que están a punto de emprender no es solo una serie de tareas. Es un viaje hacia el corazón del poder cibernético, donde cada movimiento es más audaz que el anterior y cada éxito os acerca un paso más a la inmortalidad en el inframundo digital. Escuchen atentamente, ya que cada misión es un eslabón en la cadena que están destinados a forjar. La primera parada en vuestro viaje es un concesionario de lujo. No cualquier coche servirá. Buscan uno en particular, un vehículo que es tanto una maravilla de la ingeniería como un símbolo de lo que está por venir. Su tarea es simple, pero reveladora. Infiltrarse sin ser detectados. Emplear sus habilidades de hacking para desarmar las alarmas y llevarse el premio sin dejar rastro. Este es su bautismo de fuego. Les dejamos un tutorial e información en vuestros dispositivos USB. Que yo no soy. ¿Segura que no, doy vos? Que no, que no. ¿Cien por cien? No, cien por cien. Acaban de aparecer 60 coches dentro del concesionario y están reventando eso. Buenas tardes. Buenas. ¿Te puedo hacer una preguntita? Haciendo controlamiento, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo un poquito de control rutinales, ¿o no? Sí, es que me han dicho que estaban por aquí vendiendo un poquito de droga. ¿No sabrá tú? ¿Habrá visto algo sospechoso? ¿Sí? Vete, porque a mí me está tocando las pelas todo el lado. Yo suelo hacer que hay ilegales. Así es para que me encontré un policía. Le voy a decir dónde están estos cabrones vendiendo droga. Tanto le va molestando. Venga, pues dime. Eh, estaban aquí detrás, ¿verdad? Donde el parking. Lito, lito. Mira, aquí lo que está por aquí. Pero la mente es sin silena, ¿eh? Sí, sí, así, tal cual. Me la ves a casa de ahí en frente. Sí. A la derecha hay como una habitación abierta. Y ahí se ponen y suelen ir gente a comprar. ¿Vale? Vale. A ver si tal. Nada, si te subas a este house, puedes sacar a esta foto, yo creo. Vale. ¿Te importa si nos compartimos el teléfono por si en algún momento los ve, me pegas un toque y me acerco? Claro, hombre, por supuesto, pala. Ah, sí, claro, él lo tiene. Ahora, ahora sí. Perfecto, pues, muchas gracias. Lito, toma, Mela, te voy a dar una cosa. Tiene aquí en Guantala. Estos lo suelen llevar siempre. Tienen como un codo. El otro día, bueno, te lo pillé a uno sin que lea y se lo quite. A ver, ¿me lo enseña? Eh, Mela, toma, aquí tienes, te dejo en Guantala y no se pierde. Aguantala, aguantala. Ah, en la guantera, perdón. Es que tiene usted un acento muy marcado, ¿eh? Sí, Lito. Mela, mírame bien, ¿de acuerdo? Vamos a dar un paseo tuyo a la misma. No, bo, bo. Bo, no me hagas esto, hombre. Hombre, claro que sé, te piensas que vas a estar por aquí investigando, tocándome los cojones. Pero si yo te iba a dejar correr carreritas tranquilos, bo. Yo solo quería que tú pudieras tener las calles limpias para poder correr tranquilos. A mí no me interesa tener calles limpias. ¿No te interesa poder correr tranquilo, que no haya ninguna motillo por ahí dando vueltas? Lito. Ah, cocha, tengo a la policía. Lo acabo de secuestrar. Voy para el norte. Así, claro, este es de los que están investigando. Vamos a hablar tú y yo a la memo. ¿De acuerdo? Ajá. Y nos vamos a conocer un poco más. Mi nombre es Bo, mucho gusto. Un placer, Bo, la verdad. Ah, cocha, ¿tú quieres que te pegue un puto tilo? ¿Por qué? Bueno, pues nada, creo que la gente como vosotros no sabéis cómo funciona esto. Igual os debéis de pensar que somos gilipollas o la que. Mira, desgruponíles para ese robo a monstruo. Yo ya tuve que matar a una persona de los vueltos porque le gusta mucho tocar los botoncitos, ¿de acuerdo? No te preocupes que no pienso... La verdad es que no me interesaría morir en el día de hoy. Voy a tener que matar a este, ¿de acuerdo? Me interesaría más dialogar y hablar un ratito, la verdad. ¿Puedo disparar el robo a munición? Voy a tener que matarlo porque le gusta mucho tocar los botones. No, no toco ningún botón, Bo, tú no te preocupes. Ah, quita GPS a la memo. ¿De acuerdo? Tienes tres segundos antes que te puga de la cabeza. Vale. Quiero que cojas tu lopa, la quites y la lances por la ventana, ¿de acuerdo? Te quiero que te quede en gallo, Bo. No sé dónde tiene el localizador. Échate a un lado y me lo tiro. Ah, te abro la ventana, no te preocupes. Vale. Quiero hablar contigo. Si te quisiera la matar, yo lo hubiera hecho. Hola, tiana, la memo está abierta. Lo tiro. Chicos, ¿se encontráis bien? Quedamos en la zona de paleto, venidlo al mao, ¿de acuerdo? ¿Ven un coche de cuatro o si queráis? Yo me dedico a hacer negocio, neta, mira. Que tú andas metiendo analices donde no te llamas. Me va a llegar un momento donde te voy a tener que dar más taliles. ¡Adiós! O sea, nos podemos llamar bien o nos podemos llamar muy mal. Claro, nos podemos llevar bien y ambas partes, pues, tener contentos a los que tengamos por arriba, ¿no? Claro, ¿a ti qué te interesa? Yo de vez en cuando tengo que entregar algo como que estoy trabajando, por aquello que tengo que cobrar mi salario de funcionario. Tengo que escaparme porque, bueno, llegaron justo donde estábamos. Que yo con que de vez en cuando pille alguna bolsita de marihuana pequeñita por ahí, algunos ya se le encontré todos los jefes, ¿sabes? Claro, yo entiendo. Que tampoco hace falta pillar nada del otro mundo. Si de vez en cuando pilla a algunos novatillos de los que estén por ahí por las calles, con alguna bolsita o lo que sea, pues, con eso ya me dan el suerdo a finales del mes. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué investigaciones hay por la playa? Si te soy sincero, es mi segundo día en el departamento de detectives. Y es la primera vez que ejerzo. No hay ninguna investigación a la memo. Que me hayan dicho a mí, no. O sea, ha saltado una venta de droga arriba del norte, ha ido para arriba, luego ha saltado otro abajo y venido para abajo y me has cogido tú. Salito, baja. Salito, yo solamente quiero dar tu mensaje, ¿de acuerdo? Tú tendrás amigos normalmente por ahí. Pero si tú te dedicas a meterle análisis y andar haciendo investigaciones que a mí no me gusta, pues tendré que pegarte cuatro tiros cada día, tendré que buscar información si tiene algún ser querido y voy a tener que ir matando uno a uno. Pero yo no quiero porque yo por la buena puedo ser muy amigo contigo, ¿entiendes? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer es ser amigo. Claro, tú tienes familia en Sevilla. Por desgracia, mi mujer falleció y mi hijo también. Pues seguramente no te gustaría que yo fuera donde está ahora mismo tu hijo, donde está tu mujer, a desenterrarle y prenderle fuego o ponerla con una pica encima de tu cama, ¿verdad? La verdad es que creo que es una necesidad absurda por parte de los dos que tengamos que perder tiempo en eso. Claro, ha salido una cosa muy absurda y no necesaria. Claro. Pudiendo salir beneficiados los dos para que va a perder usted el tiempo en eso, ¿no? Claro, que ha salido muy psicópata. Pues, mira, nosotros hacemos negocio por toda la zona de la playa, ¿de acuerdo? Sí. Te hemos visto porque me dieron el mensaje mucha gente por los tejados que me encantan el agua. Uh-huh. Por lo tanto, yo tengo tu teléfono, tú tienes mail. Sí. Puedes ahora mismo decidir hablar con lo tuyo. Y bueno, puedes ir ahora mismo a la comisaría y decir, me lo tengo información, te cuento el teléfono de vos, mi madre, sos súper julioso. O puedes coger, empezar a hacer negocio conmigo, ganar dinero, justificar tu trabajo y empezar a ser una persona falay. ¿Qué propones? ¿A cuánto gana en la policía? 500 a la hora. 500 a la hora. ¿Y cuántos años tienes? 60. Me quedan 5 años para jubilarme. Lo último que quiero es complicarme la puta vida. Claro, son 5 años para jubilarte, pero a mí me pregunta, ¿eh? Cuando te jubiles, te va a quedar una presión de puta mierda. Sí. Y va a tener que estar luchando día tras día después de haberle estado jugándote la puta vida, ¿verdad? Sí. Claro. Pues estaría mucho mejor con bastante dinero, con una buena casa, un buen coche y dinero para irte a cenar donde tú quieras. Pero eso me va a permitir seguir vivo entonces hasta esa época, ¿no? La gente que es buena conmigo, yo soy buena con ellos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu diferencia? ¿De tus amigos, los policías, nosotros? Pues tú estás al borde de la ley y se supone que yo estoy dentro de la ley. Tú hace que se les pete un código penal que han hecho una persona que está en contraje y están siempre tocando los cojones, ¿verdad? Sí. A tener cuidado por si hay helicópteros, ¿eh? Yo me pongo donde tú me digas. ¿Por qué hay un tío desnudo? ¿Por qué hay un tío desnudo? ¿Por qué hay un tío desnudo? Por lo que gana Dinalo. Claro. Pero yo no voy matando a nadie por ahí. Yo tampoco voy a matarlo. Si fuera un asesino estaría muerto. Y nosotros hacemos negocio. Con la gala solo se pierde Dinalo. Vale. ¿Y qué trato propones para que ninguno de los dos salga mal parado de aquí? Lo que te puedo proponer es que cada vez que estén dando vueltas por esa zona, tú me avises. Y me digas, ten cuidado vos. Y yo voy a decir, puta madre. Este hay que cuidarlo porque es mi amigo. Vale. Pero de vez en cuando me tienes que dar... Dejar coger algo. Yo me he hablado de dar tu ubicación en donde está gente y que haga operativo con lo tuyo. Y que te ascienda. Me gusta. A ti no te gustaría que encima te suban el sueldo de tu pensión porque te han ascendido a un cargo alto porque no para de atrapar gente mala. Sería lo ideal, ¿no? Creo. Vale, y te pónmela. Te puedo dar una pita. Conozco un grupo de gente que hace negocio y cosas ilegales. Casi llamarlo González. Y tienen grafiti por la zona. Donde el... Que se ve, Lea, Leak, no lo sé. Sí. Donde está la casa de empeño. Claro. Oye, igual puedo encargarme. Dejar un coche por ahí con mucha mercancía. Quito alguna le dada y bueno, pues pongáis en punto de mil a esa gente. Me gusta. De verdad. De verdad. Me gusta la idea. Vale y todo. Déjame mirar. Tiene teléfono dentro, ¿verdad? A partir de ahora te voy a contratar yo, ¿de acuerdo? Vale. Yo lo que voy a hacer ahora mismo, te voy a meter un puñetazo. Dos, mejor. Te voy a romper una nalé. Te voy a dejar tirar una calle. Y tú vas a tirar ahí el QLL. Vale. ¿De acuerdo? Pero dame bien fuerte. Una persona con vestimenta de color verde. Con bandana de color verde. Que te linkaron en la zona del concesionario. Y te metieron una paliza, ¿de acuerdo? Porque lo que hiciste es para... Vale. Perfecto. Adelito. Recuérdame tu nombre. More. Mole, a partir de ahora ya no te vas a llamar a Mole. Cuando te dirija, a mí vas a ser el capitán, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ese va a ser tu nombre en la calle, en clava. Adelito, chicos, nos vamos. Voy a dejarlo tirado por ahí, ¿de acuerdo? Hola, Cueto. ¿Ves cómo es mejor llegar a un acuerdo vos y ambas partes salimos ganando? Mole, claro. Yo no soy un asesino. Por lo menos hoy. Por lo menos hoy. Me alegro de que te haya tocado el día bueno, la verdad. Leito, le voy a decir lo siguiente. Cuéntame. Te invito a uno que estaba ganzuando un coche y le pediste los papeles. Y te gritó de la ventana que no tenía los papeles del coche, ¿de acuerdo? Entonces, pues, cuando te bajaste, te apareció una moto y te encañonaron y te metieron en el coche, ¿de acuerdo? Vale. Bájate. Adelito, mira la paleta que tienes allí a fondo. Un segundo, me voy a quitar la gafa. No me apetecería que me la partieran, la verdad. Adelito. ¡Ay! Madre santa. Lo encontré, lo encontré. ¿Qué? 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 Vamos al hospital, rápido. Hay un doctor, ayuda, doctor. ¡Dotora! Me estaba preguntando. Sí, dame el hombre desnudo. Señor mayor. Lo secuestraron, es agente policial. ¿Y por qué está desnudo? No, voy a preguntar. No quiero saber. ¿Lo secuestraron? No, quiero saber, no quiero saber. Pero que lo secuestraron, que es policía, te estoy diciendo. Vale, vale, vale. Cuando usted pueda, le ayudo a levantarse y... ropa, no sé si la han traído sus compañeros, la verdad. A ver, no. Bueno, acabamos de recoger. A ver, aquí un poco, la verdad. Ay, pero vamos. Bueno, buen día, caballero. Gracias. Venga, mejor es... ¿Es que puedes levantarte? Eh, Mur, ¿te encuentras bien? Creo que sí que me puedo levantar. Madre mía, qué... Y qué hombre más potentoso, de verdad. Se va a poner bien. Vámonos. Con calma, con calma. ¿Quieres que lo carguemos? No, creo que despacito podría andarnos. Viene que te cargo, deja de hablar boludeces. ¿Seguro? Que sí, que sí, como... Vamos, arriba. Madre mía. Ahora llegamos a la comisaría y nos contás qué pasó. Sí. Pensando, hay una opción que no he planteado. Por un momento he pensado, hago caso a vos, mantengo todo en secreto, me ayuda a conseguir cosas de los González y voy escalando. Esa es una opción. La otra es chivarme de vos. Romper ese trato que suponen que hemos hecho. E ir a por vos. Pero, ¿qué tengo en contra de vos más que mi propia palabra? Y no más de condena por un secuestro. E intimidación a vos, gente. Es una puta mierda eso. Pero, ¿y si hago? Yo me puedo enterar de la conversación. Como que estoy... Luego le explicamos, compañeros, ¿no? De acuerdo con lo que me ha dicho vos. Le sigo el juego a vos. Le digo a mis compañeros lo que me ha dicho vos que diga. Pero hablo con el comisario. Y le digo lo de que verdad ha pasado. Y que creo que de esta manera podemos conseguir pruebas suficientes para poder culpar a la banda de los González y caer con todo el peso de la ley sobre ellos a cambio simplemente de dejar a la otra banda un poco más suelta y cuando terminemos con los González podremos ir a por los de vos. Te voy a contar toda la verdad de lo que me ha pasado. ¿Vale? Me han secuestrado un tal vos. Un tal que vos. Es de una banda que trabaja para la mafia. Me ha ofrecido no matarme. ¿Perdón? ¿Qué explícito? Una banda que trabaja para una mafia. Joder. Y me ha pedido que no diga nada y que diga que los que me han secuestrado llevan una capucha verde y era al lado del concesionario. Que él me daría información de una banda de los González que es una de las bandas que estoy investigando ¿Sí? Y y que nos darían pruebas y nos avisarían de cualquier movimiento que hicieran para que lo pudiéramos pillar. A cambio yo tendría que dar la información cuando se hagan redadas y cosas acerca de la playa que es donde ellos operan. Vale. Ok. Yo le he dicho que sí ¿Cómo lo ves? Pero te quería proponer una cosa. Dime. Si yo le digo en el informe del secuestro lo que él me ha dicho que diga y tú me autorizas a seguir con esto delante podemos pillar a los González. Y luego en el futuro cuando ya nos quitemos a los González de en medio pues una banda menos y podemos a lo mejor guiar por ello. Vale. Yo quiero hacerte una pregunta Corle. Dime. ¿Estás dispuesto a jugarte la vida? Para eso he entrado aquí. Eso es que sí, ¿no? Sí. Perfecto. Pues haz el informe correspondiente con lo que te ha dicho el Sino de los Cojones y comienza a trabajar con ellos. Vale. Quiero que me informes de cada movimiento, ¿de acuerdo? Tanto de Bo como de los González, ¿verdad? Todo. Vale. Y si en algún momento te pide que le pases información sobre mí o lo que sea quiero que me lo hagas saber de inmediato, ¿vale? Vale. De vez en cuando habrá que habrá que demostrarles que realmente está siendo útil. Entonces habrá que preparar una redada y que tú les avises que no se vaya a efectuar aunque sepamos que no vamos a pillar nada yo sepa que no vamos a pillar nada que ellos vean que tu trabajo es eficiente, ¿lo entiendes? Sí, que soy útil y que no tiene por qué romper ninguna relación. Sí, eso es. Perfecto. Pues muy bien, More. ¿Cómo operamos para el tema de recoger información y demás? ¿Uso los informes normales? Uso los informes con contraseña. Que solo la sepas tú y yo. Vale. Contraseña, anótala. 4519. Me toma nota. Bueno, 4519 no. 0, 4, 5, 1, 9. ¿4, 5? 0, 4, 5, 1, 9. Voy a acabar en una puta cuneta. Podría haber muerto hace dos semanas, ¿eh? Pero bueno. supongo que a pesar de que Igor no cree a eso, las casualidades sí existen. al final vamos a poder tomar venganza, ¿no? Matar a... bueno, matarnos. Eso es muy rápido. hacer sufrir, ¿no? A los González. Y devolverle ese golpe en el estómago que nos dieron, hijos de puta. comienza el juego. Ya estamos. Lo escuchamos, compañero. A ver. Estaba en la zona del... del mecánico y el concesionario. El Per... el Pierce Deluxe. ¿Vale? Estaba buscando pruebas de... de venta de droga. que había salto un aviso. Y en el... en el PIR, justo enfrente, estaban con una ganzúa abriendo un coche. ¿Vale? Me acerqué, le dije qué estaba haciendo y nada, nada más acercarme, por detrás me vinieron dos tíos con una... ¿cómo se llama? ¿una banda? Una... no... no es una capucha, te cubres solo la mitad inferior de la cara. Verde. Y me pegaron un golpe en la nuca y me dejaron inconsciente. Me... desnudaron y... hasta ahora. Simplemente porque estaban robando un vehículo. Estaban robando el vehículo y le acerqué a él y le dije qué estaba haciendo y me vio vestido de policía o lo que sea y por detrás me vinieron dos y me pegaron. Usted sabe que cuando está investigando no tiene que accionar y menos perder su encubierto por... por un robo de vehículo. Es que como vi que estaban simplemente robando un tío el coche, pues simplemente lo que quería era intentar evitar que robaran eso. Vamos otra vez. A usted lo instruimos, le explicamos claramente que si va a ser detective lo primordial es mantener... mantenerse incógnito. ¿Está bien? Tiene razón. Y si va a bajar o algo por el estilo mínimamente se saca el chaleco para que no lo reconozcan. Pero usted no puede arriesgarse así menos estando solo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí, sí, sí. Lo que tiene que hacer es hablar a mando y pedir un 6-7. Se están robando un robo de vehículo por favor un 6-7 en mi ubicación. Los sujetos van con esta descripción. Pero si usted está de incógnito no es para cagarse a tiros, compañero para... ¿Me explico? Excepto que sea algo grave como un secuestro como un tiroteo masivo como... ¿Me explico? Pero por un robo de vehículo perderse incógnito me parece una estupidez. Chloe, no sé si tenés algo para decir. No, es... Tal cual lo estás diciendo. Yo entiendo que no es una situación donde peligro y tu vida te proteja. Pero ante todo tienes que pedir 6-7 en esos casos. Porque es muy peligroso en este trabajo. De acuerdo. Aparte de que si hay una operación así informa no cuanto antes. Que te digo solo eres vulnerable. Y no solo te expones a ti porque también expones operaciones. Ten cuidado con esto. ¿Vale, mola? Le hemos cogido tras un tiroteo en el barrio y ha salido hasta allí con dos compañeros. Una compañera y un tercer compañero. De lo que pase aquí y ahora y la multa que le caiga y las medidas que tomemos con usted dependerá de lo que diga usted aquí y ahora. ¿Le queda claro? Claro, clarísimo. Vale. ¿Cuál es el compañero que se ha ido y se ha escapado y os ha dejado totalmente tirado con nosotros y ha abandonado vuestra seguridad y ha partido vuestra confianza? Te voy a ser sincero y sé que te va a costar creerme y lo acepto pero no sé ni el nombre de la chica que está en la otra sala. No los conozco a nivel... Los he conocido hace un rato y no sé sus nombres. Sinceramente. Vale. Yo no me acuerdo de eso. Yo solo me acuerdo de que hemos ido a arreglar un ajuste de cuentas a un barrio que habían secuestrado a una compañera nuestra. Nos han pedido ayuda y a partir de ahí no... Vale. ¿Qué compañera es la que han secuestrado? Porque si usted ha ido a ayudarles como ha dicho a un secuestro. Yo simplemente seguí unas órdenes. No... Me han pedido ayuda y yo he acudido porque no me gustaría... Si secuestraran a la amiga de un compañero tuyo no te gustaría que lo hicieran. Claro. No sabía nada ni cómo se llama ni nada. Claro. ¿Y quién se lo ha ordenado? Buena pregunta. Es que parezco subnormal la verdad pero es que no los conozco... ¿No conoce con quién iba? Escúcheme, escúcheme, escúcheme. No conoce con quién iba. No conoce a la persona que iba a ayudar por un secuestro porque se lo ha ordenado una persona y usted tampoco sabe quién es esa persona porque... Vale, pero escúchame, si tú has ido a buscar a alguien que no conoces por una orden de alguien que no conoces ¿qué es lo que te une a ello? ¿Por qué lo has hecho? Algo que te debe unir. ¿El por qué? ¿Por qué lo has hecho si no lo conoces y el tío que te lo ha dicho tampoco lo conoces? Muy fácil. La persona que me lo pidió me ayudó cuando llegué a la ciudad a encontrar trabajo. Yo ahora tengo... Estoy trabajando en el Habana. Entonces sí que lo conoces. Me ayudó simplemente me dijo que sabía que buscaban trabajo y ya está. Yo fui allí y hoy pues me lo he encontrado y me han pedido ayuda me han dicho que era simplemente que no iba a pasar nada que era simplemente para asustar a la gente que íbamos a estar ahí y ya está que no iba a pasar nada más que luego ya me explicaría el por qué que no había tiempo. Que lo conoces ¿no, tío? No sé su nombre. Bueno, pues seguro que tiene su teléfono. Te lo puedo escribir. No, su teléfono no lo tengo. Te lo puedo escribir si quieres pero no tengo su teléfono ni nada. ¿Cómo contactó con usted? Parece... Pregúntale a la compañera que está allá detrás pregúntele mi nombre a ver si se lo sabe. No me conocen ellos. A mí su compañera ahora mismo me da exactamente igual. Yo estoy aquí para ayudarte a ti no para ayudarla a ella. Ya, pero es que yo te estoy siendo sincero. No los conoce. No sé cómo se llaman. O si no, te lo diría, en plan te diría, mira, no voy a declarar. No te lo quiero decir. Pero que no. Es que no lo sé. Te lo digo en serio. ¿Cuánta gente había en el colon con los que están acompañados para ir al barrio? ¿Cuando ha empezado el tiroteo, dices? No. Cuando ustedes han hecho un dispositivo para acercarse a ese barrio para darle su merecido a los que se han secuestrado a su amiga o a esa amiga desconocida que no sabe quién es, ¿cuántos era ahí? No los conocerás pero sabrás un número. Sabrás contar. Sí, sí, un número sí. Te podría decir entre entre 10 o 12 más o menos. Vale. ¿Cuando llegaron cuánta gente del otro barrio había? Más o menos los mismos, 10 o 12. Iban con gorras azules los otros. Yo tampoco los conozco de nada. Por lo que he visto los grafitis se llamaban los González pero yo no los conocía de nada. Vale. ¿Cómo se hace llamar el amigo o los amigos o el conjunto de personas que fuisteis a ayudar a la secuestrada? Igual que los otros se llamaban los González, ¿cómo os hacen llamar a ustedes? Te lo digo en serio que yo los he conocido hace un momento que no los conoce, no sé nada de ellos. No sé ni cómo se llaman, te lo digo en serio. ¿Qué pasó exactamente cuando llegaron allí? Cuénteme el relato desde el principio, desde que ustedes llegaron al barrio. Cuando yo llegué al barrio íbamos todos enmascarados, me dijeron ponte una máscara, tal, yo cogí la primera que encontré en la tienda que era la de cerdo y dije voy para allá y yo pensaba pues que nada, que íbamos a estar ahí de charloteo en plan si iban a aclarar las cosas, si iba a llegar a un acuerdo y ya está porque simplemente creo que había sido un servicio secuestro, que había sido un malentendido o algo así, por lo que me he enterado estando allí y entonces han hablado pues una persona que iba con una máscara así como una bandolera tapándose la cara y del otro barrio igual. Solo han hablado dos, luego han empezado a hablar unos cuantos del otro barrio y ahí estoy cuando ha empezado el tiroteo que lo han empezado ellos. Vale, ¿qué es lo que habéis hablado? Estaban hablando eso de que dejaran de molestar a una chica del bar, eso es lo que ha dicho no han dicho ni nombre ni nada y que si no dejaban de molestarla y de como amenazarla de que la iban a secuestrar y de hacer cosas así a su amiga y a ella que íbamos a tomar medidas en el asunto. Vale. ¿Cómo se llama el bar? No lo sé. No lo sé. No sé ni del barrio que hablaban ni del bar ni nada. Es más, a la chica que habían secuestrado supuestamente y yo no tengo ni puñetera idea de quién era. Vale, pero me ha dicho antes que no sabía absolutamente nada y ahora resulta que sí sabe que trabaja en un bar. No, por lo que han dicho. Me estás preguntando qué han dicho de allí. Han dicho esto, lo que te estoy diciendo yo y de ahí yo sé la misma información que tú. Vale. ¿Qué órdenes recibisteis una vez que saliste y disparasteis de allí? ¿Por qué fuisteis de allí? Cuando en el tiroteo, ¿dices? Sí, hubo un tiroteo porque te has abandonado la zona del lugar y no has intentado acabar con todos antes de salir de allí corriendo. No, yo ojalá o pudiera haber abandonado la zona. Yo no he abandonado la zona. Yo he caído. A mí yo el último recuerdo que tengo es ver a uno con una gorra azul delante mío pegarme un tiro. Eso es lo último que recuerdo. Vale, y su compañera lo he metido en el coche, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Si he acabado aquí, me imagino que yo estaba con mis compañeras. Me has dicho que estaba con un chico y con una chica en el coche. Me has dicho antes. Sí, sí. Vale. Pues supongo que me rescatarían porque me verían con la máscara y yo creo que, ya te digo, que no saben ni quién soy. Vale.